Emblemático en el paisaje urbano santiaguero, el Teatro Martí concreta su mayor empeño para saludar por todo lo alto el 505 aniversario de la Villa Oriental. Una restauración capital encabezada por varias entidades en el territorio, devuelve todo el esplendor a esta institución cultural que ya cumple sus 115 años. En este teatro comenzaron a trabajar cuatro instituciones estatales, la empresa de CEO, la empresa de actor, fondos de bienes culturales y retome. Cada uno tiene una orientación puntual en la parte civil de reparación y restauración del Teatro Martí. Jornadas de trabajo minucioso garantizan todo el confort al público. Se acondicionan los niveles del inmueble mientras que salones y camerinos cuentan ya con mobiliario nuevo. Hicimos algo muy importante por sugerencia del conservador de la ciudad, que es lo siguiente, de mantener las cosas que se le dieron del teatro, como la carpintería específicamente, restaurarla y no cambiarla. Se hizo una realización completa de reparación del puente de luces, la restauración del puente de tramulla. Se restauró completamente toda la parte de insonorización del edificio. Se desmontó todo hasta ir al ladrillo de las paredes originales del teatro. Se restauró la cabina de audio y la cabina de luces. Superar sueños es la premisa en esta obra que, bajo medidas de protección frente a la pandemia, engalana la urbe rumbo al 505. Estamos trabajando con el objetivo de entregarlo con mucho amor, no solamente a la población, sino también entregársela como regalo a la ciudad. Desde Santiago de Cuba, Carlos Johan González y Emilio Ulquizar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.